Cuando más se necesita información confiable, el gobierno manda mensajes contradictorios. Soy Fernando Belauzarán. Tras 54 días, el 1 de junio finalizó la jornada de sana distancia, dejando a 31 entidades con el semáforo en rojo. Se inicia así, por absurdo que parezca, el retorno a las actividades cuando el riesgo de contagio es mayor. El gobierno federal pretende lavarse las manos, dejando a cada estado definir los pasos para regresar a las labores y las medidas para mitigar el contagio. Le avientan a los gobernadores la papa caliente después de haberles impuesto una estrategia que no funcionó. El modelo sentinela y la búsqueda de la inmunidad del rebaño fracasó en donde se implementó. Pero mientras otros países rectificaron, México insistió en no hacer pruebas masivas, desoyendo a la Organización Mundial de la Salud. Por eso están reabriendo a ciegas. El 26 de abril, López Obrador declaró que estaba domada la pandemia, habiendo menos de 15 mil contagios. Ahora estamos rebasando los 100 mil. Había 1.351 muertes registradas. Ya pasamos las 10 mil y todavía no se ve el punto de inflexión de la curva. Eso sin contar con que, según investigaciones a las actas de defunción en el Valle de México, el subregistro es tal que en esa zona podrían multiplicarse por cuatro los decesos. El subsecretario, Hugo López-Gatell, aseguró que el pico sería entre el 8 y el 10 de mayo. Pero hoy reconoce que la epidemia está en su mayor nivel de intensidad, justo cuando el presidente reanuda sus giras en estados en rojo, exponiéndose y exponiendo a otros, rehusándose incluso al cubrebocas que se le exige a la población. El mal ejemplo y la desinformación hacen que muchos bajen la guardia y arriesguen su vida y su salud. Pero también es grave la situación económica. 12 millones y medio de personas se quedaron sin trabajo. En la peor de las crisis, estamos en las peores manos. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.